Vamos a estrenar una conversación de viernes, linda conversación, de fondo, un poquito más de fondo, un poquito alejada del ruido, obviamente, aunque tiene que ver con todo lo que pasa en la Argentina. Vamos a estar hablando nada más y nada menos que, yo no quiero decir intelectual, hay una larga tradición de los pensadores nacionales que dicen, no, no, pensador. Vamos a ir a los hechos concretos. Secretario General de la Universidad Nacional de Burlingham, Concejal de Unión por la Patria. Entiendo que, licenciado en letras, también, lo dije bien. La cuestión es que escribió una nota, para una bella revista digital que se llama Contraeditorial, que le rompió la cabeza a varios, en el buen sentido, quiero decir. Produjo un montón, pero un montón de comentarios positivos, entre otras cosas, porque planteó algunos temas con una valentía que quizá hoy no se consigue tanto, y entre otras porque puso en palabras lo que quizá eran pequeñas charlas, pequeños rumores, pero nadie lo podía expresar en un documento. Hubo dos o tres, pero hay una fundamental, que es la última, que vi que se había viralizado muchísimo, el 18 grumario de Alberto Fernández, un balance del frente de todos para enfrentar a Milay. Autor, Nicolás Vilela, es quien está con nosotros, Nicolás, cómo te va, muy buen día, gracias por venir. Buen día, Roberto, muchas gracias por la invitación y gracias a todo el equipo. Gracias por el libro también, Nicolás Vilela me regaló su libro, Comunología del pensamiento nacional al pensamiento de la militancia, lo vamos a estar leyendo, muchas, muchas, pero muchas gracias. Bueno, imagino que, no sé, has visto la repercusión que tuvo la nota, les hago una breve síntesis, es una nota extensa, es una nota medular, no es un texto, un breve, un pirulo, no, no, es una nota medular, es para aquellos que les gusta leer, reflexionar, subrayar, volver después, ¿está? Y básicamente es un intento, si yo tuviese que resumirlo, con la mala praxis del periodismo habitual, en un copete, diría, bueno, es un intento por abordar una síntesis posible a lo que fue la experiencia del frente de todos bajo el gobierno de Alberto Fernández. Para todo lo demás lo tenemos al autor, le vamos a preguntar de acá en más, ¿por qué tuviste o sentiste la necesidad de sentarte a escribir un texto como este? Bueno, Roberto, vos lo dijiste recién, muy bien, de fondo, o sea, la idea era poder plantear una discusión de fondo, poder salir de la discusión por redes sociales, que realmente no es una discusión verdadera, porque es muy breve, porque no permite desarrollar argumentos, y me pareció que lo más responsable para un momento como este, era encarar un balance largo, desarrollado, donde se pudiera sentar una posición por escrito, para que quede a la vista de todo el mundo, y que pudiera ser contestada, pudiera ser rebatida, subrayada, pero en definitiva, hacer un balance quiere decir que acabamos de perder una elección, por lo tanto, algo hay que poder decir al respecto, empezando por los compañeros, por los más propios, por los que necesitan un entendimiento, digamos, sobre estos cuatro años, y en particular, digamos, pensar que ese balance nos permite sacar lecciones para no repetir algo que consideramos que no hicimos bien. Uno podría decir con todo lo que está pasando, con el nivel de padecimiento que tiene la gente con el gobierno de Milley, para qué hablar de esto, para qué hacer un balance. Bueno, precisamente, creo que no son cosas contradictorias, todos los que militamos en los territorios, en los barrios, estamos en el día a día con la gente, y al mismo tiempo, hay otro movimiento que hay que hacer, que es pensar qué pasó los últimos cuatro años, incluso más atrás, e intentar hacer un balance que nos permita comprender hacia dónde no tenemos que ir, pero también que nos permita comprender algo bastante claro, que quiero dejar en la nota, recién cuando venía para acá, veía un videíto que circulaba en las redes sociales, un chofer de colectivo que decía que vuelva Cristina. Y hay algo, digamos, uno puede discutir y discutir la macro, y qué sé yo, y volver mejores, pero hay algo en esa expresión que también indica que es el último lugar donde la gente vivió bien, esos gobiernos, y que en definitiva también tiene que ser parte del balance de esta etapa. Ahora aparecen, digamos, los analistas políticos, los expertos que saben todo para explicar y para predecir que después de Milley no vamos a volver nosotros porque va a venir otro más loco o un moderado. La verdad que es imposible predecir eso. Y no hay ningún motivo por el cual esto que dijo el chofer de colectivo no se convierte en algo más extendido. Que la sociedad haga un balance y diga, che, ¿cuándo fue la última vez que estuvimos mejor? Con esto de Cristina. Bueno, empecemos por ahí. Algo tan sencillo como eso. Y especialmente porque el último gobierno no tuvo un carácter kirchnerista. Entonces una de las cosas que quería desprender del balance es que de acá en adelante también tenemos que evaluar que el carácter kirchnerista de un gobierno es lo que hizo feliz al pueblo argentino y que por lo tanto para adelante también sería importante tener en cuenta no solamente un balance de los cuatro años sino de la experiencia de los gobiernos de Néstor y Cristina como un punto de partida. A ver, alguien te diría que está bien, no fue un gobierno netamente kirchnerista pero que fue Cristina la que ungió Alberto. Entonces algún grado de responsabilidad grande tiene en relación a lo que pasó. Frente a eso, ¿vos qué le contestás? Diría que con más razón aquellos que fueron críticos del kirchnerismo durante los propios gobiernos de Néstor y Cristina tuvieron una oportunidad de demostrar qué significaría, digamos, encarar las cosas de otra manera, volver mejores, que las críticas que habían hecho se puedan incorporar al proyecto y ver qué se modificaba con eso. Y la verdad es que no funcionó. Si nosotros estuviéramos discutiendo esto en el 2018, cuando todavía no habíamos probado un gobierno, un estilo de gobierno con una mala administración económica de carácter no kirchnerista, todavía tendría un sentido potencial que no se probó, que hay que ver, pero después de la experiencia en la que sí probamos qué significaba tener un gobierno de esas características, creo que es importante demostrar esto entre 2003 y 2015, pero no por un enamoramiento de asiento 25, ideologizado del que no podemos salir, sino por algo más práctico. Entre 2003 y 2015 tuvimos un gobierno que funcionó bien y que logró muchas cosas, y lo que nos sentimos orgullosos, y lo que pasó después en el gobierno del Frente de Todos, eso no ocurrió. Entonces con más razón hay que remarcarlo en momentos como ahora donde se está volviendo a intentar el mismo predicamento, que es que el peronismo del futuro tiene que tener un carácter menos kirchnerista, cuando acabamos de ver y se acaba de demostrar que eso no funcionó. Por eso me parecía importante dejar registrado un balance, como vos decías, de fondo, por escrito, porque en definitiva, también lo hice pensando en defender la conducción de Cristina, en un momento donde nuevamente está siendo cuestionada, atacada, pero también porque empezaba a tomar volumen un balance muy breve del Frente de Todos, que ni siquiera es un balance, entra en 300 caracteres, una especie de tuit, por eso no es un verdadero balance escrito, que dice que el problema del Frente de Todos fueron las internas. Entonces, para discutir con eso que llamo la teoría del fuego amigo, me parecía que había que desarrollar argumentos detallados y decir que eso fue consecuencia y no causa del mal desempeño económico del gobierno del Frente de Todos. Y explicar por qué, digamos, con todos los eventos importantes que tuvo ese gobierno, para poder comprender, porque inclusive la teoría del fuego amigo, que pone en las internas, es decir, en una crítica a los sectores kirchneristas, toda la responsabilidad sobre lo que pasó en el Frente de Todos, hoy está reproduciendo aquello que critica. ¿Qué quiero decir? Que está siendo internismo, porque salir a decir eso polariza a nuestro frente político. Entonces, si vos pensás que el problema fue que había demasiadas internas y ahora estás diciéndolo para producir una nueva interna, evidentemente hay algo de mala fe también. Hay algo de mala fe. Entonces, lo que me parece es que tenemos que tener una inteligencia también de aprender de esa experiencia, que es la siguiente. Lo que tenemos enfrente, digamos, es horrible y toda Unión por la Patria y todo el peronismo lo sabe. Hoy tenemos a, qué sé yo, a Elon Musk visitando a... Perdón, a Milei visitando a Elon Musk en la fábrica de Tesla en Texas, recorriendo una fábrica de la provincia de Buenos Aires para ver cómo están los vecinos. Está claro lo que tenemos enfrente. Lo que pasa es que si volvemos a creer que alcanza con, en el mejor de los casos, digamos, cuestionar bien, cuestionar proactivamente al gobierno para decir todo lo que está mal, sin pensar al mismo tiempo qué es lo que tenemos que hacer bien, cometemos el mismo error de 2018, 2019, que es creer que con la unidad del frente alcanza. Es un movimiento que es contradictorio, porque todo lo que es contra Milei te une con los demás sectores y balances como estos obviamente polarizan, porque hay personas que hacen otros balances. Entonces, creo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para hacer las dos cosas al mismo tiempo. Mantener el mismo grado de unidad que hubo en el Parlamento, que hubo en la calle, contra Milei, pero también dar un debate franco entre nosotros, por escrito, detallado, con argumentos, para poder saldar hacia dónde tiene que ir la orientación del peronismo en el futuro. Ahí Nicolás pensaba, digo, porque me pareció que el aporte era valioso, y a mí me sorprendió además el nivel de análisis, porque no es lo que estaba viendo, capaz que yo estaba buscando mal, estaba buscando en los lugares equivocados, y plantea un debate que es interesante, y vos pones un punto que me parece que no es menor, y es que el post-kirchnerismo ya sucedió. Exacto. Porque se está pensando en el post-kirchnerismo, no, el post-kirchnerismo es lo que... Y entonces Pichetto, Pichetto es alguien aceptable, de nuevo, para una parte del peronismo que se mira desde este lugar, es más aceptable que quizás otros integrantes del peronismo que siempre estuvieron adentro, y que no fueron candidatos a vicepresidente de Macri, ni nada de todo lo que hizo Pichetto. Pero vos planteás esto, ya fue la experiencia probada entre 2019 y 2023, y fracasó, ¿por qué volver a probar con algo que ya fracasó? Esta es un poco la idea, ¿no? Esa es un poco la idea, es una de las ideas. Y además vuelvo a esta frase del chofer de Bondi que dice que vuelva a Cristina. Pero porque quiero marcar un punto ahí, ahora pareciera como que se puede, o hay que volver a Perón, hay que volver a la escuela austríaca, hay que volver a Menem, pero no se puede volver a Cristina. Es muy bueno, es muy bueno. Hay algo que no se discute con sinceridad cuando uno habla de esta manera. Lo mismo que hoy escuchamos por todos los medios de comunicación, analistas políticos, poniendo toda la responsabilidad en Cristina, pero son las mismas personas, los mismos sectores que cuando nos iba bien, les molestaba que nosotros pusiéramos todo el poder de acumulación en boca de Cristina, en la imagen de Cristina, y en el nombre de Cristina. Entonces, no te puede parecer mal y bien según el caso. Si en las buenas, a vos te parecía mal que Cristina sintetizara el nombre de todo un pueblo que estaba construyendo, prosperando, creyendo, bueno, entonces, no podés decir en las malas que solo es el nombre de Cristina que está en juego. Hay que hacer una evaluación que involucre al conjunto de los sectores políticos y a la sociedad también. Y a la sociedad también. Ahí tengo una duda, y es la siguiente, porque el trabajo es un trabajo para adentro y para afuera, ¿no? Obviamente como cualquier otro. Hay una parte de la militancia peronista que compró esto de que Cristina está corrida y que el kirchnerismo está cancelado en la sociedad. Eso es en parte falso y en parte verdad. Quiero decir, porque es cierto que con una cantidad de prédicas durante todos estos años sociales se generó una cierta demonización de algunos dispositivos del kirchnerismo y todo eso. Digo, ¿cómo se retrabaja esto para recuperar esa memoria de la que vos hablás que por ahí a mucho pibe le quedó lejos 2015? Quiero decir, existió, nosotros lo vivimos y lo disfrutamos. Pero por ahí a mucho pibe le quedó viejo. No sé si fue claro con la idea, ¿no? Sí, sí, clarísimo. Porque hay una parte real me parece del asunto, de cierta cancelación en la sociedad de modos, símbolos del kirchnerismo que hay que retrabajar porque fue un triunfo de la derecha. Digo, Perón no estuvo 18 años proscripto con todo el pueblo argentino quejándose de eso. La verdad es que hubo buena parte de los 18 años de proscripción del peronismo donde se aceptaba que era un tirano prófugo por buena parte de la sociedad, ¿no? Bueno, me parece que esa comparación también nos habilita a comparar los dos liderazgos históricos en el sentido de que ambos fueron sumamente cuestionados durante los momentos en los que fueron oficialismo y sobre todo durante los momentos donde el peronismo estaba proscripto o fuimos oposición. Con lo cual también es una experiencia digamos de lectura histórica saber que esto ocurre pero también hay que decir que Cristina está que los kirchneristas estamos y decimos y queremos hacer también además de un balance de lo que no tenemos que repetir en el futuro también un balance por lo que vos decías recién que es que hay generaciones que tal vez no lo vivieron del significado que tuvo esa experiencia. Por otro lado también tengo que decir que sigue habiendo jóvenes y no tan jóvenes sumándose a militar a veces ocurre fuera de las cámaras de televisión o fuera de las redes sociales pero sigue ocurriendo esto que así como hay algunos que se retiran digamos o que se corren porque la verdad es que nosotros como kirchneristas no nos corremos de ningún lado y era una de las cosas que quería digamos escribir en la nota estamos acá sentamos posición pero los que se fueron corriendo del kirchnerismo que es el peronismo realmente existente al mismo tiempo fueron compensados por otros que durante los últimos años por ahí no estaban tan cerca y viendo la situación actual también dijeron che me quiero sumar me quiero acercar y ahí es una responsabilidad de todo militante saber encuadrar la situación saber contar saber traer la importancia de esa experiencia histórica pero quiero también contar cosas que que no que por ahí no ocurren tan cerca del foco de la televisión pero ocurren que es hay un un trabajo territorial que ocurre todos los días donde militantes dirigentes están estamos cerca de la gente resolviendo acompañando y también hay voluntad de sumarse a militar para transformar las cosas porque la única respuesta ante momentos como este no es la apatía o el cinismo eso puede ocurrir en una franja de la población y con buenos motivos pero también en mucha otra gente despierta voluntad de cooperar de solidaria de participar de organizarse y eso está ocurriendo hay nuevos y recién llegados al kirchnerismo y bienvenidos sean por supuesto hay digo también para decir que el internismo produce desaliento en muchos y que quizás eso explique así como muchos llegan otros que se apartan después de haber acompañado durante un largo trayecto creo que pasa todo en simultáneo y todo a la vez en un punto te quería preguntar sobre Alberto porque Alberto sigue siendo para mí digamos como el personaje que de algún modo resume esta crisis que hay este proyecto post kirchnerista que finalmente dedicó buena parte de su energía en el gobierno no a mejorar la calidad de vida de la gente sino a tratar de esmerilar el liderazgo de Cristina cuando pienso en Alberto pienso en eso más allá de la circunstancia la guerra la pandemia la guerra la sequía todo eso existió ahora lo que yo veo en el horizonte es que hay un proyecto del albertismo sin Alberto digamos que creo que vos lo definís también en la nota que es la neodualización o la redualización del peronismo somos todos lo mismo somos todos amigos y poner al kirchnerismo una situación como si fuera el fit o si fuera un partido trotskista ajeno al peronismo ¿cómo lo ves eso? bueno varias cosas primero el objetivo de la nota y de cualquier comentario en relación con esto no es puntualizar sobre nombres propios sino por ahí el significado de las posiciones y lo que me pareció que expresaba como vos dijiste recién el significado de Alberto más allá de su figura era esta idea de que la unidad de los dirigentes era más importante que redistribuir el ingreso o sea gobernar pensando que la clave del resultado electoral y el resultado político era que todos estemos unidos incluso haciendo una mala interpretación de lo que había sido el gobierno de Néstor o sea gobernando así en nombre de Néstor como si lo que hubiera ocurrido entre 2003 y 2007 fuera únicamente unidad de los dirigentes y ninguna medida de las enormes medidas históricas que tomó Néstor se pelearon un montón de dirigentes Alberto se fue con la 125 los baldistas se fueron un poco antes digamos la verdad es que hubo muchos dirigentes que se fueron en el mejor momento del kirchnerismo ¿o no? por supuesto de hecho te diría Alberto se fue en el momento donde yo llegaba o sea hicimos lecturas exactamente opuestas digo yo porque estoy acá pero representa probablemente a muchos compañeros compañeras jóvenes que nos entusiasmamos mucho con la posibilidad de incorporarnos a militar a partir de lo que pasó con la 125 luego a partir de la muerte de Néstor son los momentos clave para decir hay que hacer algo más que lo que estoy haciendo me siento representado por Cristina siento que quiero hacer algo por este proyecto y en ese momento había muchos que se retiraban y como decías vos recién también están proponiendo hoy el retorno a un tipo de peronismo previo al kirchnerismo por eso decía pareciera que se puede volver a cualquier fase histórica se puede volver a Dualde a Remes Lenikov se ponen se ponen de moda a todos pero no se puede al quinto piso al quinto piso de los 80 pero no podés hablar del 2014 eso me parece que es realmente una inhibición que no podemos permitirnos y que por el contrario el objetivo de lo que veníamos pensando y describiendo era no solamente la reivindicación de esa etapa por cuestiones pragmáticas lo vuelvo a decir sino también la explicación y la consideración del comportamiento de Cristina durante los últimos cuatro años todo eso junto porque también hay un altísimo grado de responsabilidad en lo que hace Cristina que es una dificultad muy grande atravesar desde el lugar de la vicepresidencia un gobierno como el de frente de todos que no está logrando cumplir con el pacto electoral poder intentar intervenir sobre eso y al mismo tiempo ser parte de ese frente igual que lo que pasó cuando Máximo renunció a la jefatura del bloque quedándose en el bloque y de hecho es un hecho maldito es un hecho maldito ahora si si vos recordás todo el periodo 2003-2015 estuvo lleno de esos momentos de tensión de conspiración de internas o de fuego amigo y sin embargo Néstor y Cristina siguieron gobernando el ejemplo más claro es el de Cobos digamos un vicepresidente que se te pone en contra directamente entonces me da la sensación de que ahí también de hecho la historia del kirchnerismo es una historia de rupturas por supuesto 2005 por supuesto ir contra Duelde en la provincia de Buenos Aires bueno el punto más alto de la distribución era con la CGT en contra haciéndole paro por el tema ganancias y era el momento más alto de la distribución del ingreso que hoy sabemos lo que cuesta cuando el salario real por adquisitivo se cae por el piso Nico me tengo que ir a una tandita estamos hablando con Nicolás Vilela autor de varios textos pero hay uno en particular se ha viralizado mucho hoy se está discutiendo en todos los en todos los quinchos como se decía antes el 18 grumario de Alberto Fernández es un balance del frente de todos para enfrentar a mi ley para mí el documento inicial de un proceso de discusión debate para llegar a algún tipo de síntesis sobre lo que ocurrió al interior de una coalición que cuando se puso las pilas derrotó a Macri cuando tuvo que gobernar se derrotó a sí misma lo digo yo me voy a una breve breve tandita cuando regresamos seguimos hablando acá con Nicolás Vilela que le pone el pecho a lo que piensa esas cosas estamos hablando de alguien que también practica y ejerce digamos la política y no le escapa el debate de ideas por eso decía ha hecho una nota se ha viralizado mucho obviamente esa nota se dispara un montón de inquietudes de preguntas me han llegado un montón de preguntas en el primer tramo de la entrevista que tiene que ver sobre el tema de los liderazgos bueno la discusión es pero bueno Cristina va a ser o no va a ser Cristina está y lidera pero quien en una democracia necesitas también gente que se candidatee que vaya que haga la propuesta política electoral digamos ¿no? ¿qué lugar ocupa Axel ahí? ¿qué lugar ocupa Máximo Kirchner ahí? ¿vos cómo estás atravesando digamos estas inquietudes de muchos aquí en la audiencia y creo que la mayoría de la gente que ha votado Unión por la Patria digamos y que necesita me parece algún tipo de explicación sobre lo ocurrido ¿no? porque viste que las derrotas no tienen a veces primero no tienen defensores no hay nadie que defiende una derrota y segundo y lo peor es que a veces no tienen explicaciones y yo creo que en eso rescato la valentía de ofrecer una explicación a lo acontecido eso me parece un gran este coraje pero vos ¿cómo estás viendo? bueno che Cristina es la conducción ¿podrá ser candidata Axel? ¿qué papel ocupa? La Cámpora como organización liderada digamos entre otros por Máximo Kirchner todo eso tiene que estar en el nuevo peronismo todo eso es lo que está hoy cuestionado te escucho algo sobre Cristina para empezar Cristina dos veces presidenta de la nación termina su gobierno con una plaza de mayo colmada de vecinos de vecinas de adherentes de militantes empoderados vicepresidenta vicepresidenta de los argentinos sufrió un intento de asesinato fue proscripto electoralmente el volumen y la magnitud de la importancia de Cristina para para todos los kirchneristas para todos nosotros hace que se vuelva casi cómico el intento de pretender que hay alguna chance de discutir ese liderazgo porque cuando el pueblo las mayorías una parte del pueblo encuentra un nombre que sea digno de ese pueblo como decía Eva Perón sigue en su nombre o sigue en la doctrina pero en su nombre pretender que hoy habría una doctrina peronista pero sin Cristina no es doctrinario no es doctrinario el gobierno de Néstor y Cristina es el momento donde el peronismo se vuelve a poner en su cauce original de redistribución del ingreso de derechos sociales de democratización de la participación política entonces Cristina es todo eso y me parece que como Cristina es el punto de acumulación más alto del pueblo argentino y es la última experiencia donde la sociedad vivió bien hoy en un momento crítico ese volver a Cristina que decía el el chofer de colectivo es un punto de repliegue hoy el kirchnerismo no es una vanguardia alocada sino que justamente los últimos años se caracterizaron por no tener un espíritu kirchnerista y así no fue el kirchnerismo 2003-2015 donde la sociedad argentina de nuevo mejoró prosperó se organizó vio reconocidos sus derechos es un lugar de repliegue en el sentido de un lugar familiar conocido como decía Walsh de repliegue de las masas en un momento donde hay incertidumbre donde hay padecimiento donde hay mucho dolor entonces Cristina como punto de acumulación más alto de las conquistas del pueblo argentino Cristina también como aquella que publicó justamente como decías vos es un momento de pensar a fondo Cristina publicó un documento de 30 páginas como también digamos lo que decíamos antes la discusión en Twitter no es una discusión uno puede dirá una idea en 300 caracteres pero si uno se toma la responsabilidad de discutir a fondo qué es lo que hicimos y qué es lo que queremos hacer con el conjunto de las fuerzas vivas del pueblo con los compañeros para poder hacer mejor las cosas para adelante entonces tenés que tener un espacio para poder desarrollar ideas sin chicanas sin cinismo sin 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 esa lógica y no lo digo por una cosa antitecnológica que me hago ilustrado el siglo XIX sino porque efectivamente no es un espacio es un espacio para otra cosa no es un espacio para un debate de ideas que es el que necesitamos en este momento ahí hay algo Nicolás que tiene que ver con que toda esta idea de el kirchnerismo estaba de tusto pero vamos más atrás a buscar cuestiones después se derraman los temas quiero decir los nombres propios que hoy Pichetto ha sido una posibilidad digo nombre a Pichetto podría ser cualquier otro pero digo que sea una posibilidad viable para el peronismo el candidato a vicepresidente de Macri está directamente vinculado a que se piense en una flexibilización laboral salvaje avalada por el peronismo esto no quiere decir que no tenga que haber un debate acerca del modelo de trabajo del siglo XXI pero en todo caso tiene que ser debatido o cualquier otra posibilidad creo que hay una cuestión que vos planteas casi desde el principio de la nota que es esto de para qué más que con quiénes ¿no? digamos sí porque en definitiva los kirchneristas no nos espantamos por nombres propios hemos formado parte de gobiernos y de construcciones muy heterogéneas y no está en discusión para mí si un nombre entra un nombre sale los niveles y los volúmenes que tiene que tener esa unidad sino que la posición que nos enseña Néstor de unidad ¿para qué sigue siendo la posición correcta? es discutamos todo el conjunto de los peronistas que están pensando y mirando de diferentes maneras pero en torno a un objetivo común una serie de ideas una serie de valores por eso también me parecía importante sacar algunas conclusiones de ese balance y una es es más importante redistribuir el ingreso que la unidad de los dirigentes esto tiene que ser el piso para pensar las características de una unidad para adelante una unidad que tenga un carácter más programático que la que tuvo en el 2019 y también recordando esto si vamos a hacer nombres propios bueno el primer nombre propio de nuevo es Cristina porque decíamos recién seguir el nombre de Cristina es seguir todo lo que ella significa en términos programáticos también entonces yo creo que el nombre propio por el que arrancar es Cristina y eso significa que hacia adelante es mucho más importante redistribución de la riqueza redistribución de la responsabilidad en la participación de los asuntos públicos porque todo eso también es una para mí una enseñanza y una motivación fundamental de los gobiernos de Néstor y Cristina el estímulo a que la sociedad participe y se involucre políticamente a establecer una comunidad organizada que no es lo mismo que el Estado a establecer una relación virtuosa entre el Estado la sociedad organizada me parece que todo eso demostró tener eficacia entonces si nosotros desde la oposición logramos cierto nivel de nitidez criticando a mi ley pero no logramos cierto nivel de nitidez diciendo qué vamos a hacer nos quedamos a mitad de camino claro bueno Cristina plantea no solamente una resistencia o si quiere una oposición a mi ley sino también un volver a representar que a mí me parece clave eso porque no es solamente que vas a representar porque te opones a mi ley vas a representar o vas a volver a representar si hay aspiraciones populares que encarnan en vos o en vos o en los candidatos de tu espacio Nico yo te tengo que ir liberando antes te voy a hacer la última pregunta porque acá hay Rocío Otero nos está escuchando me dice yo entiendo pero parece una defensa del kirchnerismo dice y por el otro lado los candidatos no son kirchneristas creo que refiere a Scioli Alberto o a Massa como que terminás apoyando candidatos que no lo son siempre pensando o virando hacia algún lugar que no sería el kirchnerista puro como que hacés una defensa kirchnerista no lo digo por vos es como que vos expresaras esa forma de pensar ¿qué respondes a eso? primero sin lugar a dudas es una defensa del kirchnerismo no hay ningún intento de disimularlo es un momento donde es kirchnerista yo les quiero aclarar a los que están escuchando que diga si es kirchnerista claro y como decía antes el kirchnerismo es el peronismo realmente existente es una defensa del kirchnerismo sin ningún disimulo es importante en este momento que es un momento angustiante empezar por hablarle a lo propio contra lo que dicen los manuales de opinión pública hay que empezar por hablarnos entre los compañeros por debatir por compartir por reafirmarnos en esa identidad común para después en todo caso y salir a persuadir a otros pero que vendrá más adelante ese momento pretender a convencer hoy a 120 días de gobierno a alguien que votó a mi ley me parece que no no es el momento nosotros acabamos de gobernar no tenemos ese prestigio para alguien que no nos votó entonces me parece que es un momento para empezar que es hablar entre nosotros bueno y precisamente lo que lo que marca Rocío es lo que intentábamos señalar en la nota lo que importa es de qué manera en todo caso se puede lograr que el programa que viene candidaturas es una cosa que obviamente lo define la conducción el programa también pero que el espíritu con el que los militantes interpretamos el balance del frente de todos es que para adelante hace falta más kirchnerismo y no menos y que que obviamente hay hay decisiones que que son útiles para poder conquistar electoralmente en un momento porque son coyunturas determinadas y que si luego no se traducen políticamente en lo que en lo que vos decías recién que es la representación de las mayorías bueno eso no tiene resultados concretos y yo entiendo que es un momento difícil donde parece como bueno nada funciona nada ha resultado entonces hay una presión sobre la política para que resuelva es entendible pero también veo que cuando metemos un gol aunque sea chiquito el espíritu y la identidad está está todavía disponible para poder construir algo con lo que ya hicimos y con lo que tenemos que hacer para adelante el día que logramos bajar la ley ómnibus por decirlo de manera bruta la manera en la que volvimos cuando volvíamos el 24 de marzo eran otras nuestras caras era otro nuestro reconocimiento mutuo y lo mismo ocurre cuando no sé hace dos días yo estoy en Urlingham con el intendente Damián Celse abrió un mercado popular y algo cambió en el ánimo cuando vos ves que tenés cerca de tu casa un lugar para poder comprar más barato en una situación como esta decir che hay un registro de la situación y me devuelve a una a una identidad que yo tengo se puede activar lo peor en una sociedad los ánimos más crueles más violentos pero también lo contrario se puede activar algo que está disponible que intenté también laburar en el artículo que son las ideas del amor y la igualdad claro bueno que tienen que ver con aquel peronismo originario por supuesto Nico te quiero agradecer que hayas estado acá muchas gracias por la invitación no te quiero preguntar la edad porque queda tipo programa de es muy joven la edad de la democracia la edad de la democracia del 83 gracias por los textos a mi me parecen fundamentales porque nada habilitan esas discusiones algunos creen que los textos son para que la gente levante la mano y diga pienso exactamente igual no necesariamente son para abrir puertas digamos así que todos nos podamos expresar y que reconsideremos la posibilidad de hacerlo entre aquellos que alguna vez constituimos una mayoría consistente y fulgurante e intensa para la democracia argentina así que bueno estamos en este momento estos textos para mi son por lo que decía fundamentales te quiero agradecer que hayas venido hasta acá tan tempranito y también el libro Comunología del pensamiento nacional al pensamiento de la militancia de Nicolás Vilela y los que quieran encontrar los textos de Vilela los últimos por lo menos estos que estuvimos hablando los pueden encontrar en www.contraeditorial.com allí están publicados también en algunas revistas de militancia digamos la verdad que circula mucho por la web Nicolás Vilela es el nombre nos ha traído una novedad y es que che y si empezamos a pensar algún tipo de síntesis a lo que pasó porque lo que viene nos surge el futuro está acá no más es más yo creo que ya estamos medio viviendo adentro y sería bueno ir cosiendo para atrás lo que pasó muchas gracias por estar muchas gracias por la invitación